¡Qué alegría, Dios de mi vida! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡Uy, cuánto tiempo sin verles! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué guapos, por Dios! ¡Qué elegancia! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué curva! ¡Buenas noches! ¡Uy, cuánto tiempo sin verte! ¡Hola, buenas noches! ¿Cómo estáis? ¡Ay, contestan y todo muy bien! ¿Y ustedes cómo están? Seguro que están esperando a que esto comience. Bueno, vamos a hacer un recorrido por los años 20. El cabaret, el Mulan Rouge y tantas otras cosas. Yo de ustedes no me lo perdería. ¿Preparados? ¡Que comience el espectáculo! ¡Cuánto tiempo con la boca cerrada! ¡Autoridadas! ¡Autoridades! ¡Autoridades! Bienvenidos a esta Gala de los Premios Fénix 2021. Por este escenario pasarán grandes estrellas de nuestra preciosa región de Murcia. Pero esta noche, la auténtica estrella del cabaret es nuestra... ¡Sally! ¡Pos! ¡Fuerte aplauso para ella! ¡D興os a estar! ¡Chau a little more! ¡ Hyperlis nasca! ¡Ana y lindys smoc! ¡ Welcome to ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!